Estamos en la Casa de Aislamiento del Centro de Ejercicios Espirituales Mons. Aguirre, que es un predio que nos cedió el Obispado de San Isidro para contener a los vecinos de San Fernando durante esta crisis del coronavirus. Hoy el municipio de San Fernando ha decidido celebrar el Día del Niño, un Día del Niño atípico para muchos chicos que están alojados en los centros de aislamiento, llevando adelante su recuperación. Y decidimos, en conjunto con la gente del CEPA y el municipio de San Fernando, hacer una entrega de juguetes, regalos, golosinas, para que pudieran pasar un Día del Niño alegre. Hoy tenemos alojados todos los pacientes positivos que están en plena etapa de recuperación, son todas familias con niños de diversas edades, que están transitando este momento en este lugar. Hoy lo que se hizo fue, junto a las recolecciones que tuvimos de juguetes y de las donaciones de nuestros compañeros y de nuestros familiares y del municipio también, darles un regalo, un pequeño regalo a los niños que están aislados acá en el centro, para que tengan un lindo día a pesar de las circunstancias. Tenemos familias, tenemos 16 pacientes hoy, por lo que nos contaron, la verdad que están muy felices con la atención y demás. Tratamos de hacer todo lo posible para que también tengan un lindo día. Hay que seguir cuidándose, lavarse las manos, tratar de mantener el distanciamiento social, quedarse en casa a menos que sea una urgencia o emergencia, que tengan que salir, pero tratemos de quedarnos en casa y de cuidarnos entre todos. Más que nada agradecer, a pesar de toda la situación que estamos pasando, es que ya estamos agradecidos por la atención que tenemos hacia nosotros. Estamos muy cómodos pasando todo este momento medio difícil, pero bueno, tiempo al tiempo y sabemos que vamos a salir de acá y agradecida dentro de todo. Muchas gracias igual. Quería agradecer a los chicos, Nico, Flor y todos los chicos que están acá, nos están tratando muy bien y gracias por los regalitos de día a día, está muy lindo a todos. Gracias.